Ando bien rengo, me falta vitamina Me dice mi mujer, me dice mi vecina Ando bien rengo, me falta vitamina Me dice mi mujer, me dice mi vecina Y yo les digo que no me falta nada Me falta una caguama, caguama bien helada Y yo les digo que no me falta nada Me falta una caguama, caguama bien helada Caguama bien helada, caguama bien helada Caguama bien helada, helada la caguama Caguama bien helada, caguama bien helada, caguama bien helada, helada la caguama Estoy contento aquí en la enramada, ya tengo la hielera, repleta de caguama Estoy contento aquí en la enramada, ya tengo la hielera, repleta de caguama Caguama bien helada, caguama bien helada, caguama bien helada, helada la caguama Caguama bien helada, caguama bien helada, caguama bien helada, helada la caguama Y con ustedes, la sensación del momento Fantasiva, musical Música Caguama bien helada, caguama bien helada Caguama bien helada, helada la caguama Caguama bien helada, caguama bien helada Caguama bien helada, helada la caguama Música Música